Esta visión japonesa de la naturaleza como algo sobrenatural. No solamente como naturaleza, que tú la tomas, sino como algo... Y la conexión que uno puede tener a medida que uno va viviendo en ella. O sea, yo lo vi con verso. Para nosotros es algo absurdo y algo como, este tipo está loco, ¿y qué? Pero es que no, comparando la vida de Delsu con, qué sé yo, la de nosotros con el capitán, es totalmente diferente. La conexión, no es la misma conexión del capitán con la naturaleza que Delsu prácticamente haya vivido todo su tiempo ahí. Y que ya sabe cuándo está bravo el fuego, el viento, el mar, sabe cuándo están enojados y eso. Y cuándo se están calmando. Sí, y la conversación que tiene él con esos elementos, yo, ajá, y entonces. Pero se ve como la gran conexión que tiene. Aunque lo vemos absurdo desde otro punto de vista, pero tiene una gran conexión de Delsu y la naturaleza. Es que el capitán reconoce. Y el capitán empieza a valorar. Y que luego, en la gran secuencia del iglú, no sé si tú corres, Gimel, que ya vieron a Nanook. ¿Notaron las conexiones que hay con Nanook? Sí, yo lo anoté, profe. Yo, al principio, estaba un poco confuso con lo que estaba llevando el capitán. El instrumento, yo pensé que era como un instrumento para hacer hoyos. Pero cuando veo como el esquema dibujado en el librito, digo, oh, eso parece una especie como de campamento. Pero es un trípode lo que él lleva, lo que yo llevo. Es un trípode. Sí, es un trípode. Entonces, Delsu reconoce la posibilidad de hacer un refugio con el trípode, que el capitán nunca se le hubiera ocurrido. Y entonces, Delsu lo hace. Y al día siguiente, el capitán se levanta y entonces hace el diseño. Buenas noches, Luna. Buenas noches, Carilu. Hace el diseño. Buenas noches. Buenas. Es un diseño bastante rápido, porque estaban en la situación de que venía una tormenta, se estaba haciendo de noche. Y Delsu le dijo al capitán, muévete, ponte a chapía a mucha hoja. Es increíble ese escenario. Es una secuencia completa perfecta. El sol cayendo, los colores, los planos, la actuación. La música. Hablando de los colores. Y el sonido del viento. Hablando de los colores, profe. No, pero no te reconozco aún, que los colores, tú sabes, que es un tema delicado. Pero dale, dale. Hay una fotografía que me encantó, que hubo una división del sol y la luna, y cómo ver su trípode. Ah, sí, sí, sí. Con el capitán, eso fue asombroso. ¿Qué tal, Wal? Claro, que después es Star Wars, claro. Que Luca la ve y se enamora de eso. Sí. Sí. Pero es que la inspiración visual de Star Wars es Kurosawa. Sí, y no solo visual, yo creo que también hay en esta... Porque si tú te fijas, Yoda y Dersu, hablan parecido. Sí. Sí, realmente sí. Hablan muy parecido. No sé cuál versión, con cuál de sus títulos la vieron. Hay personas que la vieron en español. Yo la había visto siempre en español. Entonces, en esta vez la puse en inglés. Yo la puse en inglés porque los títulos en español estaban atrasados. Y también porque los títulos en español estaban atrasados. Entonces, la puse en inglés y en inglés se parece mucho más. Yo la vio la rusa. ¿Y cómo tuviste la rusa? La que usted mandó en dos partes. Los títulos estaban medio atrasados, pero... Ah, no, yo vi el link que el profesor mandó en el documento. Ahí estaban los subtítulos bien. Ajá, y esa es la nueva versión que está con los títulos corregidos. Por eso fue la que mandó en el documento. Exacto. Mi pregunta... Pero la rusa tiene un poquito mejor de resolución. Sí, sí. Mi pregunta es, con esta película, yo tuve una dialéctica que es clásica, moderno, postmoderna. Porque yo dije, el final de Dersu fue moderno, pero yo dije, pero la familia es clásica. Bueno, totalmente. Y el personaje de Capitán Arseniev, un héroe clásico. Un héroe clásico. Y yo dije, pero esta película... Y yo dije, pero esta película es postmoderna, entonces. Fíjate que esta película, yo viéndola así, preguntándome hoy eso mismo, me pensaba, ¿los chicos plantearán esto? Porque estos personajes, Dersu y el Capitán, son los dos personajes clásicos. Uno es un clásico ideal, el Capitán, que tiene su hijo, tiene su mujer, lee, sabe matemática, es buen mozo, sabe fuerte, valiente, es honesto. Pero Dersu es clásico y es feo. Y es bajito. Sí, Dersu es ocho, el de James Bond, igualito. Ocho, sí. Sí, sí, pero no me dame mi muerto. Yo no lo revisé, pero... No sé, no lo revisé, pero puede ser. No, él no es chino, él es en Shen. Él no es chino. No entendí de dónde él venía. Porque él dijo, no, yo soy gold. Y yo estaba, what? ¿Qué significa eso? No era mongol. Sí, es una etnia mongólica, que ya no me pude usar la palabra, porque se la apropió la ciencia occidental para definir una enfermedad. Es una etnia de Mongolia, que por supuesto no es oriental, eso no hay ninguna duda. Pero se supone que es la más antigua de Asia, se supone. Eso es como los celtas y los vascos en Europa, que lo que no se sabe es de cuándo son, entonces se supone que son de muy atrás. Y ellos mantienen... Fíjate que él incluso menciona su religión, que es conga o canga. Los canga eran como la diosa. La diosa naturaleza, la madre, que es caguya. Y las uñas de caguya son los tigres. Si tú matas a un tigre, tú le rompes una uña a la diosa. Y ese es el pecado que él comete, que en Luna es clásico el personaje. Él comete un pecado, es castigado por este pecado, porque no él lo pierde como moderno, él pierde como clásico. Sí, pierde como clásico, 100%. Es como una tragedia, él pierde por castigo, por haber roto el pacto con los seres superiores. Y la cosa es que la película vendría a ser clásica. Sí, sí. Sí. Y yo siento que la corriente subterránea tiene que ver con las huellas, porque eso lo mencionaron tanto. Claro, sin ninguna duda. Es una huella que... La huella que te deja la naturaleza, la huella que tú le dejas a la naturaleza... Fíjate que la película empieza con el capitán llegando al lugar, y el lugar lo están destruyendo. Sí. Entonces, esa es la huella del ser humano en la naturaleza. Fíjate que la primera parte de la película termina cuando encontramos la huella del progreso, que es lo que han pasado por... Yo creo que... Yo creo que ni tú, Nayef, has visto el libro de la imagen, donde Cagodá explica esto. Yo no la he visto todavía. No, tú no la has visto, ¿no? Porque cuando fuimos al festival... Yo la iba a ver. No, y yo fui a verla después. Ajá, y la quitaron. Y cuando fui a verla, la quitaron. Ese mismo día la quitaron. Sí, porque es muy dura esa película, es muy fuerte. Sí. Yo sé, cuando encuentro la naturaleza, se encuentra en la huella del progreso, que es el tren. Son una vida de un tren, efectivamente. Yo me quedé... Es tan sorprendido como él. Y él se queda así, y comienza a tocar, le dice, pero esto suena, y esto es metal, y esto... Para él, que la tecnología es algo tan valioso. Fíjate que las balas hay que cuidarlas, que las botellas no se rompen. Ajá, ajá. Y él le dice, pero ¿cómo tú no tengo que tomar una botella en el bosque? Entonces, ahí tenemos la huella de la naturaleza. Esta huella no aparece en el bosque, porque el vidrio no es natural. El vidrio es sintético. Sintético. Entonces le dice, ¿tú sabes lo que va a tomar una botella? Le dice Dersu. Sí, que se ponen a estar jugando, de que ¿quién tiene mejor el puntería? Yo le dice, no, yo le dice, ¿cómo tú has rompido una botella? Sí, son chamoquitos. Son carajitos. Son 19, 20 años quizá. Soldados, sueltos, en el bosque. Muy buenos militares, muy buenos soldados. A mí me gusta mucho cómo se relacionan con Dersu, que al principio lo rechazan y luego aprenden con su capitán que Dersu vale la pena. Entonces se vuelven amigos de él. el capitán de todo es como muy analítico. Porque le dio la oportunidad de... Es un oro clásico. No como que le dio la oportunidad, sino como que le dio lo mismo como que Dersu tomara la cabeza desde la marcha. Claro, un tipo honrado. Dice, no, el que sabe él, vente tú adelante y vamos a hacer lo que tú digas. Sí, a mí me encantó eso. O sea, como él no le preguntaba, dice que ¿por qué? Él decía tal cosa. Por ejemplo, él decía, no, que aquí pasó un hombre chino. Él no preguntaba por qué él sabía eso. Los demás preguntaban, pero él decía, no, él sabe. Él no preguntaba nada. Y efectivamente, era un observador. Ok, es verdad. Yo sigo sin entender por qué el hecho de que en la bota haya agua quiere decir que por ahí pasó un chino. No, él decía que era una bota china. Está vaina. Él decía que era una bota china. Hay marca de agua. Yo no sé cómo son las botas chinas. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el agua con los chinos? No sé. Bueno, en los artículos en español decía que era una bota china. Yo supuse que era un tipo de agua. En inglés también. Yo asumo que él se dio cuenta de eso. Fue por el tipo de la suela. De la web. pero ¿cómo logra él saber la suela? El tipo está muy bien. No, no, mira. Un gran castreador. Porque, pero él sabrá. Es como nosotros que vemos cosas. O ustedes con sus padres cuando tienen que aplicar el Zoom. entonces lo entienden bien y su papá dice, espera, ¿y dónde es que tengo que darle? ¿Y cómo que prende la cámara? Así, para lo que parece normal, para un adulto ya de edad, dice, ¿cómo que uno prende la cámara? Y le vuelve a dar el botón y la apaga y para tener suela. Si piense cómo él agarra esta huella, la huella de la religión animista, porque ustedes saben lo que es el ginseng, ¿verdad? Ajá. Pero, no es lo que es el ginseng para occidentes, sino lo que es el ginseng originariamente. ¿El qué? El ginseng. Pues no. No. El ginseng originariamente es el ingrediente principal de la brujería china. Ok. Entonces, el círculo que uno de los soldados levanta, la huella, es un símbolo de la brujería. Que a mí me, no sé hasta qué punto ese símbolo es de ese tipo de brujería, pero aquí, en el vudú, se usa uno igualito. Yo tenía entendido que no había brujería china, que ellos no tienen brujas. No, ellos no tienen hechicería. Y tú no viste a Mulán. No, sí, pero yo estaba viendo un video que hablaba acerca de las cosas que tenían erróneas Mulán y decía que las brujas es algo puramente occidental, que no es algo que China tenía. Ah, bueno, entonces Confúcio te ha equivocado, que es posible, porque es verdad. Gracias, profesor. no hay cultura sin hechicería, ni siquiera los judíos, que es la primera cultura que se decide a desterrar la superstición, se quedó sin brujería. Porque toda la cultura tiene superstición. es que el mundo es tan grande que tenemos que buscar una forma de encontrarle sentido. explicarle algo, sí. De explicarle las cosas. O sea, como dice, diciendo el moderno, yo mato a un tigre, me van a castigar. ¿Por qué? Porque los tigres no se matan. ¿Por qué no se matan los tigres? Supongo por eso mismo, por el espíritu del bosque. Exacto. Y eso es lo que dice el capitán. Él habrá tenido miedo a quedarse solo en el bosque con problema de visión. Que a partir de ahí de ese suceso, de lo que hizo, ya le vino la tragedia de faltarle la vista y no tener buena tontería. Claro, una genialidad de Kurosawa y de su guionista. Y debido a eso como que se puso más irritable ahí lo que decía del círculo que cogió el soldado que cogió y eso. Bueno, lo que le decía en el símbolo es que la brujería, el vudú, tiene ese mismo símbolo. Ese mismo. Es una ramita así, medio circular con una... Enganchada, sí. Sí, se engancha. Y ya casi no se usa porque como el país se está urbanizando, aún en el interior, pero la última vez que yo anduve buscando un brujo lo encontré así. Ok. Ok. Encontré el símbolo. Pero es muy parecido a la corona, sobre todo a la corona de Salta. Sí, sí. Probablemente tenga que ver con eso. El símbolo y entonces el símbolo te señala, según está el palito, te señala desde ahí hacia allá y según el grosor, cuántos pasos tú tienes que dar. Entonces, tú siempre lo encuentras, no hay que ser tan exacto porque el brujo ya se en una cueva, que ya aquí los brujos no, hace muchos años que no trabajan en cuevas. Pero siempre hay una casa. Ya los brujos de aquí son modernos. Usan Wi-Fi, tienen Wi-Fi. Sí, el tipo tenía su Wi-Fi. Que era el único, el único del batei que tenía Wi-Fi era el brujo. Pero era brujería, sí, tenía Wi-Fi. No, no, era una cosa. Yo imagino a todo el mundo diciendo que él tiene una vaina rara que señale a su brujería. Sí, no, pero el tipo, el tipo... Y el batei es un batei distante. No es un batei distante. Está relativamente cerca de la pista. Yo ni sé, o sea, yo nunca he visto un brujería en mi vida. No te he perdido de nada, pero... No sé, pero parece como eso, como algo curioso. Para escribir, ayuda, y para encontrar estos punticos de películas que son curiosas, que tienen eso. Sí. Yo no sé si la brujería tiene así, es posible que sea como dice María, que después del confusio los haya matado a todos. Lo que seguro es que después de Mao no quedó ninguno. No dice grande la ñata sin cuenta. amarres y más. No, pero es sin relajo, yo le voy a mandar un screenshot. Aquí están dando los trucos. cine club. Pero la ñata no es la... Esa misma. Esa misma. Esa misma ñata. Sí, la ñata. Ñaú Ñaú. O qué? Ñaú Ñaú. Ñaú Ñaú. Ñaú Ñaú. Pero volvamos al color, entonces, porque... Ok. De der su la brujería a la ñata, volvamos al color. ¿Qué les pareció? Yo tenía una pregunta sobre dirección. A mí me pasó algo con toda la película que he movido. La japonesa. Yo no sé, pero yo también estaba hablando de eso con Mariga. Toda la película que hemos visto, las japonesas específicamente usan demasiado establishing shots. Hay momentos que yo me desespero. En esta película no me pasó tanto porque era como que tan bello toda la naturaleza que mostraban que me gustaba, pero con Nippon me desesperaba un poco porque era como ciudad. Miyazaki también lo hace mucho con la animación, pero como que todas las películas japonesas que hemos visto en este mes enseñan demasiado establishing shots. Yo no sé si es por los directores, si el estilo de ellos. Sí, es un... A mí me pasó todo lo contrario. A mí me molestó en esta película. Me molestó. Tuvo menos presencia. O sea, no se sintió tanto. El río. No se sintió tanto porque no es como un 20 visto de nuestra parte, ver la naturaleza de esa parte. Lo que pasa es que como, no sé, tal vez aficionado visual, la película inicia y yo digo Kurosawa 70 milímetros y yo estoy como que Kurosawa en 70 milímetros y para mí él no aprovechó el 70 milímetros. No, pero tú sabes que... Bueno, no sé si tú sabes, pero es que este es el 70 milímetros ruso, que es 65 en verdad. El celular es de 65. Es difícil de componer para el que nunca ha compuesto porque es 65 de otro tamaño. y él habla japonés y no ruso y los fotógrafos hablan ruso. hay un compromiso. Yo no pensé eso porque las composiciones visuales de aquí no son Kurosawa. No, no hay un compromiso. Hay un compromiso con el cine, el cine soviético sí se parecen a las composiciones soviéticas. Salvo Tarkovsky, pero tuve otra película rusa si te das cuenta que es este realismo soviético que ya Luna no sé si lo recuerda de cuando hay un tipo interés del cine. Yo sé que Chiquinkirá y Karelún no han visto eso y Mel ya no sé si lo recuerda de cuando había subido ahí. Pero los soviéticos tienen un tipo de realismo que es muy de ellos y en esta película, aunque Kurosawa lo tiñe de su visión como director, no se separa del realismo. Fíjense los interiores. Un solo intérprete. Un solo intérprete tenía. Entonces, es difícil con un camarógrafo que tú no, no, imagínate tan visual como Kurosawa. Sí, yo creo que era por eso que me molestaba, porque yo sabía que yo no estaba viendo fotografías de Kurosawa. no, yo creo que era enamorado del río, del bosque, del río congelado. Pero fíjense en la casa, en el interior de la casa. No notaran un poquito la casa como muy rígida. ¿Cuál? ¿La primera? No, la casa con... La casa donde vive el capitán. Ah, ya. Ajá, la del final. Sí, la iluminación es falsa. Sí, totalmente. O sea, hay una escena que está la lámpara prendida, pero está todo prendido, que parece una película de Hollywood de los 30, o una serie de la que ustedes ven ahora. ¿Sabes dónde? Yo me llegué a presenciar más esa parte de la casa. Cuando el capitán visita a Derso en su habitación, y Derso le dice, ¿cómo las personas pueden ver, cómo pueden vivir en estas cajas? Sí. Y cuando yo veo el entorno, yo y mi madre, ¿qué es esto? Sí, para mí eso era el punto, que se sentía como tan falsa la casa, pero era porque tú estás empatizando con Derso, de que para él esto es una presión. Sí. Es una caja, donde la gente vive en cajas, definitivamente. Pero Felice, ¿cómo está? Eso, eso yo lo asimilé demasiado con con nuestros parientes, ya, abuela, abuelo, que siempre viven afanando, siempre viven haciendo oficio, y ya llega a cierta edad que nosotros los hijos decían, ya, siéntese. Y nosotros decimos, si se sienta, se muere más rápido. Ahí le pasó a él. Sí, la película cuenta esa. Y el tipo le compró su rifle. Sí. Eso lo tiene guardado, para el día que él le dijera que ya no. Pero me sorprende al final que no apareció, o sea, apareció el cuerpo de Derso, pero lo que encontraron el calabro. Pero es el punto, atracaron a Derso. El policía lo dijo, un atracador. O sea, un film moderno, como dice Luna, un final moderno. Es un final moderno. Pero es una tragedia, porque es que él pecó. A mí lo que me duele es que derse uno peca de soberbia. No. Derse un peca de miedo. Cada vez que peca le va muy mal, porque fíjate que él dice lo de, ¿cómo se me suena español? Como yo le vi en su título de inglés, Los Seagulls, cuando él lo vende y un tipo lo invita y le se encuentra el dinero. Y él le da vodka, y él para la vodka se emborracha y le roban el dinero. O sea, definitivamente, cada vez que él hace algo malo, le va muy mal. Porque es un personaje clásico, no tiene el derecho de... Él mismo lo dice, el mismo se da cuenta, él dice, él es un malo, yo soy un tipo malo. Sí, malito, malito. Y él pierde los hijos, probablemente, ¿cuándo pierde los hijos? En un momento que lo dejó solo. Pero cuando regresa tienen viruela, él no puede verlo. Sí, porque justamente él fue el único que se salvó de la viruela. Sí, porque no estaba en la casa, cuando él regresa ya estaban contagiados. Y entonces, no hay que pasar... Pero él se sobrepasa a eso, él mantiene la amistad, él es capaz de seguir amando a la naturaleza, de seguir amando al ser humano. Lo que comete un error, por miedo, el otro error es por gula. O sea, es un pecado muy sencillo de cometer. Probó la vodka, le gustó y se emborrachó. Y aquí no le ha pasado eso. Le quitan todo su chile. Y periodo... La verdad era la boscación. Pero entonces, me gusta el personaje que él no queda resentido. Él dice, no, ¿qué voy a hacer? ¿Alante cometer el otro? No salió a matarlo, que él pura vez salió a matarlo. Pero a él no se le ocurre eso. Es como... La gente no se mata. Así es muy sencillo. No, efectivamente, él podía matarlo. Él se bajó con ocho chinos y salió sin un tiro. Ya lo sabes. Él suena super mal, secretamente. Un personaje clásico. Hasta que peca. Y entonces no vas a perder la vista. Pero era con un lentecito lo que le faltaba. Porque no, Erick, es que él daba... Es así, es de lejos que él no tira. Sí, él no estaba tan grave. No, es de lejos que él no tira con un lentecito se resolvía, pero... El lente era de una tecnología que él no había alcanzado. Él todavía vestía de animales, su propia ropa. Sí conocía el fósforo y el mechero. Sí, él tenía un encendador. Ahí, profe, ahí yo encontré... Ahí yo veo otra iluminación fea. No, no, no me molesta esa. La que tú dices, el mechero, la del fuego. A mí me molesta mucho. La del mechero cuando ellos están tan quedados y él hace... Cuando él prende el mechero que se ve totalmente con una linterna. No, eso... Eso fue un puestazo que le pusieron. No, un kilo. Un kilo. Yo creo que fue más de un kilo que le pusieron. Es el mejor mechero del mundo. Porque eso estaba... Entonces, en una tormenta y de noche eso prendió. No, pero ese plano era como necesario también. ¿Por qué hay ese plano? Ahí lo adviertan el capitán y ya. Y ya, vuelvan a dormir. No lo vi. Sí, quizá para mostrar el fuego. Almendro se lo critica mucho. ¿Qué plano? El libro de Nayar. Cuando están en... Profelici, cuando están bajo el... el iglú de paja. Que genial, escurosa. que se encuentran perdidos. ya. Yo no pensé que era el mechero. Yo estaba pensando, ok, aquí hay una luz. Yo por alguna razón... Sí, no, es que es un kilo lo que hay adentro. Yo creo que era más... Era un kilo y medio. Este club tenía lámpara. Oye, candelabro y toda la buena. Era un arco, así que es una cosa... Que tú puedes jugar pelota con eso. Pero, imagínate, Curozaba no tiene su fotógrafo, no puede hablar bien con él. Pero sí, lo asiste. Entonces, Almendro sí coge mucha inspiración de aquí para Deyce Febio. Sí, sí. Porque yo sentía Deyce Febio de aquí. Claro. En el libro de la literatura leído, Nayef, el nombre del día de una cámara. No. En Curozaba, Curozaba, o sea, no hay un director de los 70, o un fotógrafo por los 70, o un guionista que no se puede influenciar, por los 70, que no habla de Curozaba, por el Shomón. Y luego, entonces, en los 80, la hace Ram, y Cajemucha. Y después, en los 90, hace Dreams. Hace Dreams. Yo nunca he visto Dreams. Un tipo de 80 años. ¿Nunca lo he encontrado? No, Dreams anda por ahí. Nunca he podido encontrar. Siempre he querido ver el Van Gogh de Scorsese. Es una casa de Van Gogh. Es un película. Scorsese, claro. Siempre he querido ver ese Van Gogh, y nunca lo he encontrado. Dreams está en el recuerdo de nosotros. Los felices, los pocos felices que pudimos ver. Pero criterio es que no pudieron. No, yo estoy esperando que le saque, que alguien le va a sacar una versión de Blu-ray en algún momento. Criterio. Probablemente. 152 dólares la vio, ¿eh? Ah. Ah, es que ya es. Oh. Sí. Ah, Criterio. La vio en Amazon. Criterio. Sí. Pero viene con más. Hay más películas. Hay un paquetito que ya están en. Kurosawa. Sí. La vio. Yo te iba a decir que, ahora que tú mencionas eso, creo que era el libro de Sidney, Lumet que inicia con un cuento de cómo él conoció a Kurosawa. El cine Lumet, Making Movies. Exacto. Making Movies. Sí, es verdad. Él se le cae la boca cuando el cubano Kurosawa va, y le dice, mira, si tiene Lumet Kurosawa, le da la mano, y lo felicita, y él se le cae la boca, y dice, Kurosawa, ¿sabes? ¿Habes de mi película? Y le dice que son buenas. Dice Kurosawa, imagínate, doce hombres en el patíbulo, todo el cangrimen. Esa película es un sonido. ¿Tú no tienes luna? Ah, pues, es pirata, ¿para qué no lo mandes? Yo voy a mandar, creo que tengo diálogo en cámara. Yo creo que yo lo tengo físico, de que Making Movies, qué sé yo, es medio largo el título. Sí, es el cine Lumet. ¿Estaba Making Movies o no? No, porque dice otro making movie, pero el cine Lumet se llama, que es un director que murió más o menos recientemente. Me parece que es uno de los mejores de Hollywood, sin duda. Simple de ahí con Coco, con Brian de Palma, con... A Me y Dog Day Afternoon me fascina. El Dog Day Afternoon es otra película, pero claro que Kurosawa la va a apreciar. Ah, mira, ellos tienen, ellos sí tienen Dreams, en Blu-ray. Ah, aparte. ¿32 dólares? ¿No te atacaron? Sí, bueno, no está barato tampoco. También me gustaría que tuvieran la pusieron en un movie o en Netflix, pero no pasará. Sí, pero... Porque en realidad tengo mucho de nuevo a Dreams. ¡Guau! ¡Qué color! Dreams... Pero no hablo nada del color, de Kurosawa, y sus rojos, y sus verdes, y sus azules. Y sus flasheazos rojos en el medio del verde. El rojo, ajá, exactamente, los flasheazos rojos, también azules, mucho azules. Los flasheazos. Sí. Sí, como que los cambios de color eran como que muy drásticos, eso me chocó. Es que son colores naturalistas. Y en la selva, los colores cambian mucho. Nosotros no lo sabemos porque vivimos en el trópico, en una isla, no sabemos lo que es una selva, no hay tamaño para ser una selva. Habría que irse a México, a Sudamérica, a ver selvas. Pero esa es la taiga, que es la selva fría, que tiene su propia naturaleza. Como este señor Miyazaki, en el Adriático, tú ves esta película por Colino y se ve distinta a las otras películas de él. Pero porque le construyen el universo. Igual ocurre con su gran amigo Takahata. Tú ves Kaguya, aún con su técnica de storyboard. O tú ves Pompoco, o tú ves la tumba de las luciérnagas y ellos le construyen el universo a su. Sí, son colores completamente diferentes. Son muy responsables en el realismo que presentan. Tú ves por Colino y la que vimos recientemente, la puta. Y como son dos mundos diferentes, son dos colores diferentes. Y el dibujo es el mismo. Los personajes se parecen, los movimientos son iguales, pero los colores son diferentes. Pero ustedes se recuerdan cuando lo cogió la tormenta que estaba súper oscuro y azul. Y de repente, como que al otro día, como que se pone todo rojo y el sol rojo. Y adentro cuando prendieron la luz, lo que estábamos hablando ahorita, rojo. Sí, pero a mí me gustaba mucho el sol rojo. El sol significa, la caída del sol significa muerte aquí. Sí. Sí, literalmente. O sea, tiene que estar muy pendiente si el sol cae. La visión clásica, sin sol no hay vida. El sol como ador de la vida. Porque es que en la noche, entonces tú prendes el fuego, el sucedáneo, y por eso cuando el tigre lo está atacando, él comienza a tirar el fuego por todos los lados. para tratar de ampliar la luz, haciendo todo lo contrario. Al dividir el fuego, pues entonces la luz se pierde y llega más oscuridad. Porque ya este héroe está perdido. Ya, ya él... Ya no tiene visión. Y ya está perdido. El favor de los héroes superiores se le fue. Y él lo sabe. Que quizá no sea... Es una pregunta que le tengo a ustedes. Entonces sentirían... ¿Cómo se sentirían si le supieran cuando fueran a morir? ¿Ustedes preferirían saber cuánto le queda de vida o no saber? Yo prefiero no saber. No saber. No saber. No saber, ¿no? Yo creo que el saber más... me consume más para morir. Sí, no. Es que fíjate cómo él no puede escapar de la muerte. Él sabe que su ciclo llegó al final. No importa lo que él haga. O sea, él tiene que o... traicionar su naturaleza o morir. Una de las dos. Inmediatamente, él vuelve a su naturaleza y muere. Y eso mismo le pasó. Yo percaté, si tú esperas que yo percaté, que él como que quiso extender más su tiempo de vida a aceptar que se vaya para la ciudad. Claro, es el punto de la ciudad. Él tuvo que traicionar a su naturaleza. Él no quiere. Él nunca quiso ir a la ciudad. Pero él no quiere morir. Bueno, se sintió a un punto de que no aguantaba más, que se sentía que se estaba consumiendo ahí en esas cuatro paredes. Dije, me voy, me voy para mi bosque. Y se dio cuenta que esa no era su vida tampoco. Independientemente... Qué pena de Kurosawa sea tan realista. O bueno, además de que la película sea rusa. porque esa ciudad donde la muerte no puede atraparlo fuera tan hermoso en Realismo Mágico. Sí, pero el Realismo Mágico... Aunque Kurosawa cuentan que le gustó mucho a Borrell García Márquez. No sé si leyó a otro más en español. O sea, a otro más de los otros en español. Aparte del Quijote, por supuesto, los clásicos que él sí leyó. Pero, ¿cómo tú cambias la cultura? No, eso estoy diciendo. Obviamente, Kurosawa no lo iba a hacer nunca en la vida. No, no. El hijo de San Mara es Kurosawa. Claro que sí. Es... Es lo mismo que es de Dersu. Si yo cambio, si me traiciono, pierdo. Entonces yo prefiero no perder. Prefiero no traicionar. Y Kurosawa no se traiciona. Esta película rusa que se supone que hace comunista. Sí, sí. María, búscalo. Fue un samurái famoso, el ancestro de él y todo. Pero ¿y hasta cuándo existieron los samuráis? ¿No siguen? Ah, no. Depende de quién tú le preguntes. Claro. ¿Tú viste Mishima? Sí. ¿Mishima hizo que él era el samurái? Yo no he visto Mishima, eso es lo que pasa. No. Yo no he visto Mishima. La fuente de la película a mí me encantó. Tú leas Mishima y Mishima se siente como un samurái en sus palabras. ¿Tú le decías, Jorge? A mí me encantó también cómo esta película fue realista en demostrar la agudez de los sentidos. Porque en el ambiente donde tú te desenvuelves y eso, hay ciertos sentidos que tienden a desarrollarse más que otros. por ejemplo, lo dijo el mismo Delsu cuando ya le vino la maldición que no pudo ver al al siervo y que mi nariz vio primero que la vista. ¿Aló? Mi nariz vio primero y también como a mí me gusta un plano que mostraban creo que al capitán y a Delsu totalmente aislados de un sitio y dice Delsu vuelo vuelo fuego vuelo personas o sea comida sí en el ambiente de que friendo pescado o sea que en el ambiente que tú te te manejas y eso tú tiendes a agudizar ciertos sentidos y eso lo demostró ahí Delsu tenía la vista perfecta tenía el olfato estaba un perro como bien y el tacto no solamente las manos él sentía la tierra él la percibía y entonces estos sentidos son lo que nos permiten conocer las huellas de la realidad piense que se llaman sentidos y otra cosa el protagonista realmente era el capitán porque era el que estaba narrando a pesar de que Delsu porque era él que estaba narrando la historia para mí yo sentí que él era el capitán era el capitán aunque a veces se concentraba Delsu yo no la sentí que era coral aunque como que fuera de dos protagonistas yo sentí que era el capitán aquí estos protagonistas están equiparados son como Quijote y Sancho Sancho sí yo sí la sentí como de dos protagonistas incluso visualmente pero el protagonista clásico que es el que sobrevive por supuesto el capitán y Sancho Panza con su barriga verde con su barriga verde tipo chiquito feo él es 8 literal un héroe moderno no seguimos el otro que se acabó ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!